Eres muy rebelde Olvídalo todo porque no fue una traición Solo fue un juguete de la vanidad Otra me engañó con su bajeza y su ambición Si tú me perdonas también yo Ángel rebelde, corazón herido Andas por el mundo como un pájaro sin nido Ángel rebelde, vuelve a tu camino Baja de esa nube porque yo soy tu destino Olvídalo todo porque no fue una traición Solo fue un juguete de la vanidad Otra me engañó con su bajeza y ambición Si tú me perdonas también yo Ángel rebelde, corazón herido Andas por el mundo como un pájaro sin nido Ángel rebelde, vuelve a tu camino Baja de esa nube porque yo soy tu destino Ángel rebelde, mi sueño escondido No te doy recuerdos porque tú me das olvido Ángel rebelde, estabas muy fría Y con el calor que yo te doy tienes la vida Ángel rebelde, pájaro herido Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Ángel rebelde, pájaro herido Yo tengo la llave que abre tu camino Ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Tú eres la ternura y yo el consuelo Ángel rebelde, corazón herido Andas por el mundo como un pájaro sin nido Ángel rebelde, vuelve a tu camino Baja de esa nube porque yo soy tu destino Ángel rebelde, ángel salvaje Deja tu recuerdo para empezar un nuevo viaje Ángel rebelde, ángel rebelde, tu tierra y tu cielo Tú eres la ternura y yo soy el consuelo